link flow perú es una empresa estafadora bienvenidos a mi canal mi nombre es magali vega y siendo hoy 30 de mayo del 2024 durante estas últimas horas he podido ver vídeos y noticias que vienen señalando esta empresa entonces me ha dado curiosidad porque es una empresa que indica que ofrece todo lo que es trabajo digital para los emprendedores y que puedan generar unos ingresos considerables entonces todo lo que tiene que ver con internet viene muy relacionado a toda la información que siempre me gusta compartir en mi canal así que he ingresado a todo lo que es google y he empezado a buscar información de esta empresa para poder tener una referencia y poder compartir con ustedes cierta información así que como pueden ver hasta este momento la plataforma que venía señalando como la dirección web del link flow se encuentra en mantenimiento pero he podido encontrar ciertas noticias como el diario de la república donde señala que esta empresa link flow perú tenía una sede una oficina ubicada en ayacucho donde los usuarios realizaban todo lo que eran sus depósitos bueno es una noticia se tendría que verificar correcto pero dentro también de la noticia que he podido visualizar en este diario es que ofrecía señores ingresos dando like y siguiendo a diversas personas a través de redes sociales y que la ganancia se veía en criptomonedas como lo reitero no puedo afirmar esa información porque no lo puedo ver visualizada dentro de lo que es su página web pero he podido encontrar realizando la búsqueda en las diferentes redes sociales una publicación donde indica que esta empresa ofrece todo lo que era un empleo a largo plazo también vi una entrevista pero no la quiero pasar porque considero que no es oportuno pero miren dentro de todo lo que es convertirte un empleado del link flow tenían ustedes que realizar un pago señores un pago y dependiendo de las categorías porque señala categoría vip 3 vip 4 vip 5 vip 6 donde si aportabas 410 dólares el ingreso anual que te ofrecían era de casi 4 mil 600 dólares es decir un retorno de tu inversión de casi más de mil por ciento señores entonces por favor debemos tener mucho cuidado con este tipo de invitaciones donde te prometen un retorno tan alto usted dirá magali pero o sea ahora yo voy a desconfiar de todas las empresas que me ofrecen un retorno tan alto de la inversión que yo voy a realizar no pero tienen que tener siempre mucho cuidado porque tener este tipo de rentabilidad en un negocio donde sólo vas a dar me gusta donde sólo vas a seguir una empresa no viene a ser viable ya lo hemos visto con las estafas que yo he compartido de tareas diarias que utilizan el nombre de mercado libre que utilizan el nombre de amazon que utilizan el nombre inclusive de la plataforma de alibaba sólo por mencionar algunas entonces siempre tomen con mucha cautela este tipo de información y este tipo de inversiones porque es un clásico señores pareciera como que lo veo repitiendo ya tengo un vídeo sobre esto donde les señalo hay una supuestamente una página web donde dice invierten acciones de amazon invierten acciones del bcp invierten acciones de petróleo invierte 500 gana 5000 y es la misma casi la misma modalidad entonces por favor tomen sus precauciones y eviten ser estafados lamentablemente he visto noticias de personas que han depositado 1000 2000 5000 10.000 hasta 20.000 dólares y ustedes se preguntarán porque siguen y siguen y siguen y siguen depositando hay que tener en cuenta y lo primero que no debe ser un tono de burla porque existen muchas personas que han sido estafadas debemos presentar un poco de solidaridad con ellos y sobre todo compartir ese tipo de información para que para evitar que otras personas sean estafadas pero porque estas personas siguen y siguen y siguen depositando porque estas personas han creído encontrar una gran oportunidad para poder realizar todo lo que son sus sueños sus inversiones entonces dentro de todo lo que es el análisis que ellos realizan no pueden creer que realmente se han equivocado y quieren seguir confiando en este tipo de empresas por eso es que si le dicen quieres retirar sigue depositando y sigue depositando y sigue depositando entonces por favor si ya ustedes han caído en este tipo de estafas no estoy hablando directamente del inflow estoy hablando de otras empresas recuerden que ustedes pueden realizar la denuncia respectiva pero esta denuncia es para que tengan finalmente o denuncien un proceso un proceso penal contra los dueños o los titulares de esas cuentas donde ustedes han realizado los depósitos pero esa denuncia penal no obliga no los obliga a que les vayan devolviendo el dinero entonces es otro proceso civil que ustedes tendrían que realizar así que por favor tomen las precauciones y cuando les ofrecen estas pseudo inversiones tan maravillosas tomen sus precauciones y tengan siempre mucho cuidado así que espero que esta información les sea de utilidad y lo tengan en cuenta gracias y Gracias por ver el video